Ahí estamos, antes de seguir con los ensayos, aquí tenemos la hermosa Perú. Hola a todos, soy Mahemi Wekin, Miss Universe, Bolivia. Estamos aquí en Ila, y ahora mismo estamos por el río Red Sea. Es increíble, me encanta la vista, me encanta las personas aquí, nos tratan como princesas todo el tiempo. Gracias. El primero sería tener infinitos deseos. El segundo, crear una inyección que cure todas las enfermedades, virus y bacterias para acabar con tanto dolor y sufrimiento. Y el tercero sería unirnos más como seres humanos, como hermanos, con más empatía. Gracias. 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 Gracias.